Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, suena laza y vamos a continuar en lo que lo dejamos el día de ayer, el día número 427, en este día número, perdón, número 426, en este día número 427, ahora sí. Y bueno, vamos a continuar con lo que vendrá siendo la unidad de básico 2, así que la terminamos y terminaremos la racha, terminamos el video de hoy, así que vamos allá y vamos a ver qué tal nos va. Ok, hay mujeres básicamente, ok, o son mujeres, che son, creo que no sería hay, pero bueno, les, los hombres, ok, es oms, muy bien, nosotros somos, ok, no me acuerdo si era esta, esta de aquí, no, no, era somes, era somes, sabía que era somes. Ellos son ricos y calmos, o tranquilos, cualquiera de las dos es correcta, nosotros somos ricos, ok, perfecto. Nosotros somos un chico y una chica, muy bien. Los hombres ricos, ah, se me fue, somos hombres, ok, perfecto, y por último, los hombres ricos, muy bien, perfecto. Uh, dos minutos para esta, es demasiado, demasiado, oh, mi corazón duele. Así, así, así que vamos allá, se me va la onda, la verdad. Eh, j'écris, écri, non, écri sería la de arriba, ok. J'écris un libro, perfecto. La carte roja, l'alerte, est rouge, ok. Les robes y la pomme son rouges. Los vestidos y la manzana son rojas o rojos. Es que todavía no sé ahí. Ok, eh, incluso en español no sé cómo se dice. Je, eh, ayme, ok, me gustan los vestidos. J'aime les robes. Ok, me gustan los vestidos, muy bien, perfecto. J'écris une letra. Eh, escribo, ok, una carta, perfecto. Les robes y la pomme son rouges. Vestidos y la manzana son rojos. Ok. Yo sigo insistiendo que debería ser rojas, por la última, no por el primero. Pero bueno, en fin, vamos a continuar. Bien, vamos a disminuyendo a minuto y medio. Nosotros, eh, comemos, básicamente. Eh, ok. Ah, una manzana. Ok, usted tiene un gato, creo que no era manzana. Usted tiene un gato. Vos. Tiene, vendrá siendo aves. Unshot. Eh, aquí me faltó la n. Perfecto. Ok. Nos. Amons. Si mal no recuerdo. Les robes. Muy bien. Nos avons une robe. Ok. Nos. Nosotros, nos gusta, eh, nosotros, eh, perdón, eh, tenemos, tenemos, un vestido. Muy bien. Ustedes, eh, comen, básicamente. Ok. Nada mal. Ustedes, eh, son grandes. Ok. Este, si mal no recuerdo. Era. Unos y nos vamos. Eh, ustedes comen una naranja o comen una naranja. O comen una naranja. Cualquiera de las dos es correcta. Bien. O se come una naranja. Eh, hay variaciones. Pero bueno, vamos a continuar. Ok. Más o menos un minuto y medio. Creo que no está tan mal. Lleemos un libro. Ok. Es, eh, leemos un libro. Leemos un libro. Perfecto. Lee un periódico. El. Lee. Creo que es esta. Lee. No. Lee con T. Eh. Un. Jornal. Muy bien. Nous avons le menu. Eh, tenemos el menú. Tenemos, eh, el menú. Perfecto. Ellas son rojas. Ok. Ils sont riches et calmes. Ok. Ellos son ricos y calmos o tranquilos. Cualquiera de las dos ya saben que es correcta. Les libros son rojos. Los libros son rojos. Ok. Muy bien. Lee un libro. Ok. Ell. Llea un libre. Libre. Ok. Perfecto. Il lea. Llea un libre. También puede ser ella o él. Cualquiera de los es correcto. Bien. Perfecto. Vamos a continuar con la última. Los hombres. Llen. Les hommes. Eh. Llen. Que serían listen. Si mal no recuerdo. Bien. Me gustan las mujeres. A quién no. Aime. Les. Eh. Femmes. Ok. Muy bien. Les enfants. Los niños. Perfecto. Il mange la pomme. Il mange la pomme. Muy bien. J'aime les filles. J'aime les filles. Ok. Me gustan las chicas. Uh. Que si no. Les garçons son calmes. Los chicos son calmes o tranquilos. Ya lo he dicho varias veces. El hombre y la mujer escriben. Ok. Que sería esta de aquí. Una letra. Es como ellos. O ellas. Ok. Con la terminación. Y pues eso sería todo. Bastante cortito. Y bueno. Ahora no pude subir más videos. Porque estoy malo del estómago. Y por eso estoy grabando esto rápido. Y. Si ya sé. Tengo muchos pretextos. Pero desgraciadamente es la verdad. Y bueno. Espero que les haya gustado. Y si les gustó. Si aprenden algo nuevo. Me gustaría que me regalaran un like. Se suscribirán. Lo compartirán. Y por supuesto. Como no me dejen en los comentarios. Cualquier duda. Es con esa aclaración. Lo que hacen. Y bueno. Ahora sí. Eso era todo mi parte. Y nos vemos. En la próxima lección. Y no olviden. Sean felices. Adiós.